Hola amigos, ¿cómo están? Hoy me gustaría compartirles una crema de maíz que para mí es un éxito porque cada vez que lo hago en mi familia, por lo menos a ellos les encanta. Y les quiero compartir porque es una sopa, una crema bastante popular. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando fui la última vez a Taiwán, hasta en los McDonald's, por ejemplo, uno consigue crema de maíz, uno dice, wow, es como un plato bastante popular. Y yo he probado diferentes recetas, he visto varios canales de YouTube y la receta que les quiero compartir hoy es la que hice como, tomé los puntos que me parecieron de cada receta, los unifiqué en esta y esta es la que, este invento, no es un invento, es como un resumen de todas las recetas, es la que más le gustó a mi familia y es súper fácil de hacer y lo mejor es que a los chiquitos les encanta. Bien, vamos a empezar con la lista de ingredientes. Los ingredientes son súper fácil de conseguir en cualquier supermercado. Primero, necesitaríamos, primero para la crema, que es una sopa también, necesitaríamos obviamente agua. Pero yo generalmente, para que esa crema tenga más sabor y sea más rica, en vez de usar agua, yo lo que uso es, por ejemplo, si me queda algún caldo de algo que haya hecho, no sé, de carne de seldo, de res, etc. Yo esos caldos generalmente los congelo y luego los descongelo para hacer sopas o cremas. Entonces pueden usar eso, ¿verdad? O también en los supermercados se consiguen también, ¿verdad? Como base para sopas esos caldos de carne que muestran, por ejemplo, en esta foto. Obviamente el de la foto es de casi un litro, no hace falta usar tanto. Si la sopa crema lo van a hacer de como dos litros o un poquito más, con solo medio litro yo creo que ya alcanza. Yo esta crema que hice, lo hice con lo que me quedó anoche al hervir los yosas. Yo anoche hice yosas para la familia. En vez de botar ese agua que sobró de hervir esas yosas, siempre queda con el sabor del yosa, un poquito de la carne de cerdo de sollosa que sale al hervir, a veces se rompen algunos. Entonces queda como un agua con sabor. Yo no lo boto, lo uso al día siguiente para hacer una sopa, una crema, ¿verdad? Es como reciclar, reutilizar y la sopa da más sabor. Bien, eso es el primer ingrediente. Luego, ¿qué más? Obviamente, como es una crema de maíz, necesitamos una lata de maíz dulce, como el de la foto. Yo lo he probado con maíz natural, que uno compra el maíz cortándolo y la verdad no sabe tan rico. Además, el maíz es más duro, por más que uno compre maíz dulce. Les recomendaría mejor comprar una lata y hacerlo con lata de maíz dulce, queda más rico. Además, uno echa toda esa lata. Ustedes saben que esa lata viene con líquido, que es un poco dulzón. Entonces, eso le da un sabor especial también a la crema. Luego, necesitarían también pedacitos de jamón al gusto. Yo puse esa cantidad que está en el plato. Eran como siete lonjas de jamón. Obviamente, si quieren más, eso es como al gusto, ¿verdad? Si no les gusta, le echan menos. Como acá a mis hijos les encanta el jamón, yo le puse bastante, así cortados en cuadradito. Luego, otro ingrediente serán los huevos. Si ustedes ven las recetas en internet, generalmente no ponen tanto huevo como yo. Yo le puse cuatro, porque yo siento que el huevo es nutritivo y además a los chiquillos, a mí me encantan los huevos. Por eso le puse bastante, ¿verdad? Luego, ¿qué más? Maicena. ¿Para qué la maicena? La maicena lo que hace es darle la consistencia de crema. Lo espesa y queda todo cremoso, ¿verdad? Entonces, a ver si me hace falta algún ingrediente. Ah, y la leche. La leche lo que da es un sabor diferente y como que la crema le da un colorcito más blanquito. Entonces, básicamente, esos son los ingredientes. Y vamos a empezar a hacer la crema de maíz, que es facilísimo. Entonces, en la olla, yo, por ejemplo, ayer me quedó esa sopa de hervir las yosas, que son como unos ravioles chinos. Entonces, le eché un poquito más de agua y lo puse a hervir. Cuando hirvió, yo le eché la lata de maíz. Esa lata de maíz, todo, ¿verdad? Con todo el líquido lo eché. Luego, después de eso, cuando hierve de nuevo, le eché el jamón, para que la sopita agarre un poquito el gusto a jamón. Entonces, esos trocitos de jamón los eché. Se cocinaron como más o menos 10 minutos. Le rectifique el sabor. Le eché pimienta. Le eché sal a gusto. Entonces, luego de eso, le eché leche, para que agarre un color más bonito. Yo la leche le eché más o menos como media taza. Ustedes pueden echar menos o más a su gusto, ¿verdad? Más que todo es para darle un sabor, un color como blanquito. Luego ya quedó como, ya están como los ingredientes principales. Ya el jamoncito ya le dio el sabor a la crema. Entonces, lo que procedí a hacer es a esa maicena, le echo un poquito de agua, lo revuelvo. Entonces, queda como una crema, como en la foto. Y poco a poco lo voy echando a la sopa que está hirviendo. Entonces, poquito a poquito, para que no se le haga un grumo enorme, ¿verdad? Entonces, lo fui echando poco a poco y lo iba revolviendo. Entonces, quedó como una sopa que se hizo crema, se quedó espeso. Luego que se quedó espeso, lo apago el fuego, que estaba hirviendo con ya una crema espesa. Lo apagué y eché poquito a poquito, revolviendo así el huevo revuelto. Pero se lo echo poco a poco, para que no me quede un pedazo enorme de huevo. Sino que queden como hilos de huevos. Entonces, lo fui echando poquito a poquito mientras lo iba revolviendo. Todo eso con el fuego ya apagado, ¿verdad? Porque el calor residual termina de cocinar estos hilos de huevo. Y ahí quedan una sopa en relax, una crema que es deliciosa, es un éxito. Y yo siento que es nutritiva y súper fácil de hacer. Espero que lo puedan probar y que les guste mucho. Saludos.